Hola, muy bonitos días. Ya estamos en otro día. ¿En dónde estoy? En mi clóset. Es un desastre. Tenemos que limpiar. Les voy a enseñar todo el despampalle, todo el desastre que tengo. Y nos vamos a poner a limpiar. Vamos a empezar con este lado. Este es mi clóset. Tengo un cochinero. Ahí está la bolsa de mi vestido de cumpleaños. Una gorra de mi esposo. Un sombrero de mi esposo. Tengo una Barbie que me regalaron. Colecto Barbies. Me fascinan. Cajas. Quiero ver que tienen esas cajas. Unos zapatos nuevos. Hay de vender mis suéteres, pero se cayeron. Están todos por todos lados. Arriba tengo proyectos en los que trabajo. Me gusta. Me gustaba. Me enseñé a hacer uñas. Entonces ahí está donde tengo todo de uñas. Eso también lo voy a echar para afuera. Esas cajas no sé qué tienen. Otro sombrero. Este es de Halloween. Una gorra de mi esposo. Las botas de mi esposo. Tengo zapatos zapatos vestidos de Tati. Todo este cajonero es de Tati. Miren qué desastre tengo. Botas, cosas, cochinero, cochinero, cochinero. Les digo a los niños que agarren ropa de adentro y me vienen y me hacen esto. Entonces es tiempo de limpiarlos. Acá abajo tengo, ni sé, cobijas. Allá también hay cobijas. Aquí está la ropa de trabajo de Rafa. Y como ven, tengo hasta aquí. Es mío y ese es de Rafa. Entonces todos estos son míos. Voy a ver que no quiero para donarlo. Entonces así se ve este cochinero. Como ven, ya es tiempo de limpiar este clóset. Quiero hacer limpieza intensa, limpieza fuerte, quitar todo, quitar ya lo que no quiero. Usualmente cuando hago algo así, compro botinas, compro algo para arreglarlo bonito. Pero ahorita como no podemos salir, voy a hacer con lo que tengo. Voy a limpiar y ya cuando tenga, ya podamos salir, voy a ir a comprar cubetitas para meter cosas. Quería guardar mis zapatos en cubetitas, pero no estoy segura. Entonces, a manos a la obra. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Música, te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá! Música 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 Estos miren, me estoy enseñando también tejer zapatos Fui a México hace dos años y me enseñaron cómo hacerlos Están nuevos, no los he usado porque estoy practicando mejor diferentes tejidos, miren que bonito Música Música Todo se ve más mal hasta que se ve, hasta que se empieza a ver bien, miren el cochinero Música Esta foto, me la tomé en Las Vegas, es nomás mi cara, me pusieron en otro cuerpo Tenía como 24 años, creo Y cuando se le decía a mi esposa, dijo, chin, estás bien buenota Música Y no era yo, era nomás mi cara Música Y la tengo guardada Y esta me la hizo a mi hija cuando tenía 3 años, 4 años Miren que cosa tan hermosa Y lo hice en cuadro y ahí lo tengo también Música Música Les cuento una historia super linda de esta De esta cobija Mateo estuvo en cuidados intensivos cuando nació Porque tenía la bilirubina baja Entonces estuvo 3 semanas en cuidados intensivos Le iban a hacer transfusión de sangre y todo Pero no, gracias a Dios No No Se mejoró con la luz La ponen como en una incubadora Y le ponen una luz morada Y así se recuperan Pero estuvo 3 semanas Y como a las primeras semanas En una semana llegaron unas personas mayores Unos ancianitos Unas mujeres Tejiendo Que tejían cobijitas para los niños Entonces traían dos Y dijeron vamos a escoger el niño que mejor energía nos dé Y le vamos a regalar su cobijita Y fue Mateo uno de ellos Le hicieron esta cobija y me encanta La adoro Y yo digo Le dieron esta y le pusieron una estapita de la Virgen María Eran unas viejitas de un convento Entonces me encantó Y yo dije Ay que ternura Dicen que estaban Que las señoras pues Es lo que hacían todo el día Tejer, tejer, tejer Y se donaban las cobijitas Las chamarritas Las cachuchitas en hospitales Entonces llegaron a ese hospital Escogieron a Mateo Para ser uno de los niños Que agarraba una cobija Y le hicieron un rezo Y le pusieron una estampita Yo había regresado a la casa A bañarme Para regresar al hospital Y cuando llegué Estaba la cobija Y yo ¿Quién se la dio? Y me platicaba una historia Y yo dije No, por siempre la va a tener Porque me encanta Se me hizo tan lindo ese detalle Entonces esta cobija Para nada me voy a deshacer de ella Música Gracias por ver el video. 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 Todas esas son mis bolsas, mis cosas de mi manicure, mi pedicure, esos son suéteres. Ahí arriba tengo más cajas, una Barbie, los sombreros de Rafa, las botas de Rafa, las cachuchas. Acomodé todo, quité todo lo que yo no quería, no necesitaba. Puse la ropa de Tati allí. Esta cajonera es pura ropa de Tati, vieron cómo la arreglé. Aquí está la ropa de Rafa del trabajo. Esos son pañales para la alberca, que ojalá ya para cuando empiece el verano ya no los necesite para Tatiana. Son cuando nació Tatiana y Mateo Cosillas de cuando nacieron. Aquí están sus cobijas, sus zapatos ahí están abajo. Y ya, ahí está. Como les digo, quiero cambiar este, quiero quitar la alfombra que está ya toda manchada. La quiero quitar, voy a poner piso, voy a pintar, voy a poner, estos van a ir de este lado y estos van a, les voy a poner las tablitas para los zapatos. Todos los zapatos van a ir aquí y aquí lo voy a tener solo o la cajonera, no estoy segura. Entonces así es como se ve. Terminamos, nos vemos mañana. Bye. Bye. Bye.